La Mar del Plata de la Belle Epoque de 1930 se transformó en la Mar del Plata de los pobres que empiezan a tener derecho a veranear. Me quiebran un brazo. Punto de mierda. La concentración nacional universitaria de extrema derecha. Y la argentinidad está definida por esa herencia hispánica. Mi idea fija era que me daba por muerte y me quería llevar a alguna. El brazo universitario de la AAA. La vieja práctica de la Gestapo. Constituyeron delitos de lesa humanidad. Soy anticomunista completamente. Nuevos monstruos. Ocho procesados. Yo los veo primero como una banda de rostro. El único que continúa libre es Carlos Pantillón. ¿Qué es esto? ¿La noche de las corbatas? Si no, también negocios privados. ¿Y qué interés si son todo abogados? Creador de la ley de coste alto de trabajo. Y entra Molina con las manos llenas de sangre diciendo que había hecho un aborto a las presas de la cueva. Creo que quedaron muchos vivos. Somos el enemigo. Todo que la ideología de género es un disparate creado con gente que estaban enfermas y clandos. Es una causa armada. El nacionalismo es amor.